La tarde de la jornada del 13 de junio quedará durante mucho tiempo para todos nosotros en nuestra memoria. Y es que la virulenta tormenta que vivió la ciudad de Ourense con una descarga, con una precipitación en tan solo de 10 minutos de 16 litros por metro cuadrado. En ese tiempo también la temperatura descendió 10 grados centígrados, según datos de la estación que Meteo Galicia dispone en esta ciudad. Este fenómeno es conocido como reventón hídrico y trae y ha acompañado vientos muy potentes que ocasionaron numerosos desperfectos en nuestra ciudad. Por suerte, solo hubo que hablar de daños materiales. Hola, buenas noches. Hemos vivido una jornada realmente insólita en nuestra ciudad. Y es que, fíjense, las tormentas eran muy potentes en todo Galicia. Se registraron, como pueden ver en este mapa de rayos, numerosos rayos, más de 4.000 rayos en todo Galicia en la jornada del 13 de junio. Y como pueden ver aquí este dato, lo que les hablaba, datos de la estación de Ourense. Pueden ver cómo en un tramo de apenas 10 minutos la temperatura que marca esta línea roja bajó 10 grados. Y, como pueden ver, el registro de lluvia acumulada fue importante. Estamos hablando de 16 litros por metro cuadrado, como les describía este fenómeno, que se conoce como Don Barr, se le llama, y también se le llama reventón hídrico. Se sucedieron dos cosas en nuestra situación meteorológica en la jornada del domingo. Y es que estábamos bajo la influencia de una dana. Una dana es una depresión aislada en niveles altos. La pueden ver en ese mapa. Esta es una imagen ya más próxima a la medianoche, ya cuando la tormenta había pasado. Esta dana se encuentra situada, es una imagen de vapor de agua, como pueden ver, al oeste de Portugal. Pero su influencia llegaba a nosotros con toda esta nubosidad y todas esas nubes, esas células tormentosas que trajeron esa precipitación. ¿Qué es lo que sucedió localmente en Ourense? Un Don Barr es una bajada de aire muy fuerte. Las células tormentosas tienen corrientes de aire ascendentes y descendentes. Las corrientes de aire ascendentes son las que suben, las que suben esa humedad y las que provoca, luego, cuando llegan arriba, ese enfriamiento. Lo que sucedió es que esas corrientes ascendentes se debilitaron y provocó que toda la humedad y toda el agua que estaba contenida en esa nube cayera repentinamente. Al caer esa cantidad de agua, lo que ocasionó, al chocar con el suelo, esta agua que estaba, ese viento que venía acompañando esa agua y esa agua que estaba tan fría, al chocar con un suelo tan caliente, teníamos unas temperaturas muy elevadas, provocaron esos vientos, como decíamos, que eran como remolinos. Mucha gente los describía como verdaderos tornados, no, era un viento que se desplazaba horizontalmente y que hacía que tenía vórtices, que tenía remolinos. Esto es lo que pasó en esta jornada, es un fenómeno insólito, no es probable que vuelva a suceder inmediatamente, la probabilidad es muy baja y esa además es muy local y muy difícilmente predecible. Vamos a ver la imagen de satélite, en ella podemos ver cómo veamos esas nubes que se iban formando y cómo hoy la dana, cada vez esta dana que nos ha traído toda esta inestabilidad, cada vez se va situando y se va desplazando hacia el oeste. Aún a pesar de eso, como vamos a ver en la imagen del modelo europeo, tendremos inestabilidad, aún en la jornada del martes, pero ya será una inestabilidad mucho menor. Seguimos teniendo aire frío en altura, pero ya verán que la jornada del martes, aunque tendremos tormentas, ya no serán tan fuertes como, tan intensas como las del día pasado, o al menos eso es lo que los modelos nos indican. Vamos ya con lo que sucederá el martes en la provincia de Eurense, tendremos por la mañana cielos prácticamente despejados, alguna posibilidad de alguna bruma matinal y a medida que avance la jornada irá esa nubosidad de evolución en aumento, esperándose ya por la tarde chubascos de carácter tormentoso, más probables en las comarcas de Castro Caldelas, también en Valdehorras y en Viana. En el resto de la provincia se pueden producir chubascos de carácter tormentoso. En cuanto a los vientos, van a ser flojos, serán por la mañana variables, por la tarde tenderán a ser del nordés y las temperaturas en esta jornada pueden experimentar ligeros ascensos. Va a ser una jornada especialmente bochornosa, con 33 grados de máximo Carballiño, 35 en Eurense, 31 tanto en Celanova como en Maceda. En Obarco esperamos alcanzar los 34 grados, fíjense, las mínimas también son elevadas, 19 de mínima en Obarco, 15 en Rivadavia, 16 en Eurense, 14 en Tribes o 15 que esperamos en Merín. Recordarles que en esta jornada en la provincia de Eurense estamos en aviso amarillo de Amet por esas tormentas, ya que pueden venir acompañadas de granizo y rachas de viento en las comarcas de Castro Caldelas, Valdehorras y también en Viana. En Galicia en la jornada de martes será una jornada con influencia anticiclónica, pero tendremos inestabilidad y se notará sobre todo en el interior de Galicia. Sí, tendremos por la mañana cielos prácticamente despejados, la posibilidad de alguna niebla en zonas del interior de la provincia de Lugo, algo más de nubosidad al norte en las provincias de Coruña y de Lugo. En cuanto avance la jornada veremos cómo aumentan esa nubosidad de evolución en zonas del interior y se pueden producir chubascos de carácter tormentoso en estas zonas del interior de Galicia. Se esperan sobre todo en el este en la provincia de Lugo, en el sur, en el interior de la provincia de Pontevedra y en las zonas que yo les destacaba de la provincia de Eurense. Se esperan aquí también, tenemos activado un aviso de AMET amarillo por esas tormentas, ya que pueden venir acompañadas de granizo y fuertes vientos. En cuanto a los vientos van a ser flojos, en general por la mañana variables y por la tarde van a ser de componente nordés. Se esperan que sean moderados, sobre todo en el litoral de la provincia de La Coruña. Las temperaturas pueden tener ligeros ascensos, serán elevadas, un día bochornoso, 29 de máxima en Ferrol, 28 en Lugo, 31 en Santiago, 32 en Pontevedra y las mínimas también altas, 15 en Coruña, 16 en Lugo, 17 en Pontevedra o 19 de mínima en Vigo. En la península ibérica tendremos cielos, en el martes cielos parcialmente cubiertos, sobre todo en el norte de Galicia, también en Asturias y en la zona del litoral gaditano. En cuanto al resto, tendremos cielos despejados, pero a medida que avance la tarde aumentará esa nubosidad de evolución, sobre todo en el interior norte, pudiéndose producir chubascos de carácter tormentoso en cualquier punto de esta zona. Los cielos cuanto más al sur más despejados, en Baleares cielos despejados en Canarias algo de nubosidad al norte de las islas. Este día las temperaturas van a tender a descender un poco en el área cantábrica y no experimentarán cambios significativos en el resto. Hoy nos despedimos con la imagen ganadora de nuestro concurso fotográfico, el concurso en el que les invitamos a ser nuestros vigilantes del cielo. Y es María Dolores Hugueros, ha sido ganadora de ese concurso. Nos despedimos también con más imágenes que nos envían nuestros telespectadores, recordándoles que nuestro concurso sigue activo y que pueden seguir enviándonos sus fotografías ayudándonos a ver la meteorología de cada rincón de nuestra provincia y del que ustedes quieran. Esto es todo, nos despedimos deseándoles una feliz jornada y nos vemos aquí mañana en El Tiempo en Telemiño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!